Hola amigos de Verme aquí, estamos en el restaurante Las Hamacas del Mayor con mi compañera Eni, ¿cómo estás? Muy bien Charly, aquí contenta de estar con nuestros amigos de Las Hamacas del Mayor en su 60 aniversario, con todos nuestros amigos que han hecho este restaurante el mejor del de Comás, acompáñenos a ver más. ¿Qué tal amigos? Estamos en el 60 aniversario de Las Hamacas del Mayor, ¿cómo estás? ¿Y tú Charly? Muy bien, estamos aquí festejando, porque se te que viene, ¿no? ¿verdad? Siempre me equivoco, pero las preciosas niñas que vamos a tener aquí en Tecumán, estamos festejando ahí, desde caras bonitas, desde los gobernadores, presidentes, por allá, ¿verdad? ¿Alguna artista por allá, has visto? ¿Y yo qué? Yo voy a aquí, el mejor galán. Ah, no es cierto. Vamos a acompañar y vamos a festejar esto, y estamos en Bebe Aquí. Acompáñenos. ¡Claro de Las Hamacas del Mayor! ¡Bebe aquí! 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 ¡Bebe! ¡Bebe aquí! Pues seguimos aquí en el 60 aniversario de las Amagas del Mayor con todo lo que tenemos, todo lo que le ofrecen, franquillos, rica comida, todo aquí muy bueno. En un momento más tendremos a nuestros amigos de cada show amenizando nuestro gran aniversario. ¿Qué te puedes enseñar? Pues muy bien, fíjate que después de la comida vamos a tener unos regalitos que nos hayan preparado los amigos de las Amagas del Mayor. Ojalá nos toque algo. Pues seguimos aquí. A mis amigos me escondré en el amor de ninguna pena. Y a probarles de tus besos, le bastarán unos tragos de tequila. Se platiqué que me encontré con otro amor y que en sus brazos fui dejando de quererte. Al lado, ya no estás. No quiero más que confesar que ya no puedo soportar que estoy odiando sin olvidarte. Si te parece un bello muy bonito, si eres así nomás no piensas en volver. Maravillosa. ¡Suscríbete! ¡A ver! Si te parece un bello muy bonito. Si te parece un bello muy bonito, un bello muy bonito. ¡Suscríbete! 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 Ahí van a encontrar esta belleza y al grupo. Y estamos en... ¡Me voy a bailar! ¡Acaso a los que voy a bailar nosotros! ¡Suscríbete! ¡Acaso a los que voy a bailar nosotros! ¡Suscríbete! Nos tenemos que despedir y recuerden que estamos en... ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.